El señor Rajoy El señor Rajoy recordando es un tío divino Seguro que estuvo en el corte con Vitorio y Lupino A España Anderita la está metiendo en un filo talla En un par de años termina cosiendo palacal Un traje de mantilla le ha hecho a Soraya A Bárcena le ha puesto un traje de raya A la Ana Mato un mantón rociero Y al ministro ves uno de corero de grana y oro Pa' cuando recorte por la derecha el señor Contoro Yo soy de buena familia en la que falta en la que sobre Bien criado y educado y mi vida como un roble Muy docil y muy callado por mi condición de pobre Pero en los tiempos que corren No se puede ser tan noven ¡Aita! ¡Viva la Arahí! ¡Oigan! ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡Por qué! ¡Esина, por qué! ¡Han oído! ¡No, por qué! Ha salido un móvil que es cartulina plastificada Tú lo tiras al suelo, lo cobras móvil como si nada Cómo tiene mucha memoria, le compra uno a mi primo Lo lleva al trabajo y así se envuelve el bocadillo Tanta inteligencia, medera, sin habla Canta el vaporcito y dice, bajo alba En medio del campo un dolor a mi primo Y cuando el niño puso el móvil pa' limpiarse el modillo Y le digo al móvil, fuera la guilla del abelillo Yo soy de buena familia, na' que falte, na' que sonre Bien criado, bien educado, mi vida como un robo Me cuido sinismo y callado, por mi condición de pobre Pero en los tiempos que corren No se puede ser tan doble ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, coño! ¡Oh! ¡Gracias!